Muy contento por el recibimiento que me brindaron el día de ayer. Creo que es un grupo muy bonito, un grupo muy sano y un grupo que tiene ganas de conseguir muchas cosas. Mi objetivo principal es venir a aportar al equipo la experiencia y los deseos de triunfar. Creo que personalmente quiero hacer un buen torneo, ayudar al equipo, sobre todo a estar en sus primeros puestos. Así de agradecido se mostró el jugador Johnny Acosta, quien viene a reforzar la defensa del municipal Pérez Celedón. Fue contratado por un torneo corto. Acosta llega proveniente del Deportivo Zapriza. Además, militó con Santos de Guápiles, Liga Deportiva La Juelense y el Club Sport Herediano. Fuera el País Condorado de Sinaloa y México, estuvo en la India y Río Negro Águilas de Colombia. Toda esta experiencia espera aportar al equipo, sobre todo porque se está trabajando mucho con jóvenes. Sí, como usted lo dice, creo que mi llegada viene un poco más por eso, porque el equipo está muy lleno de jóvenes. Están empezando un proyecto muy bonito, pero como lo habló el profesor, creo que todo tiene que ir de la mano con gente de experiencia para ir ayudando a los muchachos, a los más jóvenes a alcanzar sus objetivos, sus metas y sobre todo crecer futbolísticamente. Finalmente, le dijo a la afición que espera dar lo mejor. El mensaje que le paga a la afición es que me voy a entregar al 100%, voy a entregar lo máximo a mi persona para el bienestar del grupo. Creo que venimos a aportar todos, a darles nuestro granito de arena para lograr los objetivos que nos hemos trazado grupalmente. ¡Gracias!